Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Manualidades Yonaymi. Un gusto nuevamente poder saludarlos a todos en donde quiera que se encuentren. Espero estén teniendo un bonito día, tarde o noche, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Bueno, pues esta ocasión quiero hacerles la invitación a visitar el canal de nuestra amiga Victoria Rodacú Manualidades. Es un canal que en lo particular me cautivó, ya que tiene proyectos muy bonitos, si no de otra manera no se los recomendaría en verdad. Y pues el que a mí me cautivó fue un kit escolar que tiene, el cual incluye una libreta, un lápiz forrado de un osito en una tacita. Está, me pareció así como que muy tierno. Y tiene otros proyectos también muy bonitos como una casita porta lápices y su respectivo lápiz ya forrado es un pajarito, el cual me encantó. Y bueno, sin más preámbulo les dejo algunas imágenes de algunos de sus trabajos que tiene en su canal, así de que yo los invito de verdad a que lo vean y si les gusta se suscriban. Estoy segura que pues van a aprender bastante ya que utiliza técnicas diferentes a las que yo les he mostrado. Así que vamos entonces a verlas y no se olviden de suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué les pareció verdad que están hermosos? Tiene muchísimos otros proyectos más, solo aquí puse algunos. Así de que los invito a visitar su canal y sobre todo a que se suscriban. Les dejo aquí abajito en la cajita de la descripción el enlace para que les sea mucho más fácil llegar a él. Y vean pues la cantidad de cosas hermosas que ella realiza. Bueno pues por esta ocasión me despido y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!